Hola a todos Este Estamos en un video De contra Este es el Primer episodio de Que voy a jugar, yo solo Al parecer Este Intraremos conseguir No morir Y Pues a ver que pasa Les Comentaba que Les iba a comentar que En este Canal Voy a subir Mucha variedad Voy a de repente jugar con Amigos, primos No se, compañeros Perdón Por la calidad del video Si lo están viendo mal Algunos Es que Aún no conseguí No consigo la Ahí perdimos una vida Rayos Este Todavía no consigo la Una Algo que me funcione Para Para grabar Sin que se vea mal Perdónenme Perdónenme Por la Pues si Por la definición Del video y todo Espero que les guste Voy a tratar De subir El video El Solamente El contra Tiene Ocho Niveles Y Y Esos ocho niveles Me los voy a intentar Pasar No se Como quieran Ustedes Si Me los Paso Este Uno por uno Aunque van a ser Cortos O Los paso Dos Me lo Podréis Dejar Me lo Puedes Me los pueden Dejar en los comentarios Como Quieren que lo suba Dos por Dos niveles Por video O uno Solo De momento Solamente Voy a grabar Este Que es el primer nivel Y ya A ver Espero Conseguirlo Voy a subir Bueno Para que no se les haga Tan corto El video Los voy a subir De Dos niveles Este Y el segundo Ya ustedes Me Me Dirán Si Quieren que Suban Suba El siguiente Los suba Separados O como Quieren Como Como Quieren que Lo suba A ver Aquí esta Difícil No tanto Pero Tengo que Eliminar Esos cañones No Ahí esta Ahora Esperen A que pase La siguiente Parte Más bien Me Quede Con 26 Vidas Debo De tener Cuidado Con Esos Con Esos Me dan Cosas Esos Disparan Tengo que Romper Ese Cuadrito Que me Indica Ahí Para 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 Quitar La reja De De Electricidad Y no Electrocutarme Y tengo que Intentar Derribar Todo Para No perder Aunque Ah Está Complicadillo Ahí esta No Ah Diablos No No esta tan Fácil Como se ve Bueno Yo ya llevo Un poco De practicar Lo practique Antes Para que Tengan Mas o menos Un buen Video Y Pues a ver Que sucede Esperemos Que no Me maten Con todas Las vidas Por ejemplo Ahorita esta pasando No se por que Se me esta Complicando Mucho Aquí es Aquí lo puedo Hacer Si quieren Esas botellas Con esas botellas Hay que tener Cuidado Porque explotan Cuando Si esta cerca O cerca De su rango Llegan a explotar Porque Tienen Como No se Que tendran Adentro Que hacen Que mueras Miren A ver A ver A ver A ver Les muestro A ver si Llegan a lanzar Unas Ay Estoy muriendo Mucho Mira Ah Ya no Bueno Vamos a intentar Pasarme Mejor esta parte Esta Fácil Bueno Ahorita quien sabe Por que se me esta Complicando Ya quien sabe Este es el final Casi el final Este esta Complicadillo Ay Tenemos que matar a este Ojo que esta Ojo que esta aqui Esta un poco Complicado Es uno de los jefes Que tenemos que matar Este Para Llegar a pasar Al siguiente nivel Que seria el Tercero Ya Listo Bueno Bueno Hasta aqui Dejo el video Este Like Compartir Y Dejenme En los Comentarios Si quieren que Lo suba Por Este Por Dos niveles Cada video O por uno Este Y Hasta luego Al